Música Lo que más frecuente se puede ver es el caso de las mujeres con las hipermenorreas, o sea, con el sangrado menstrual muy importante, es necesario que a veces hagan la consulta con el especialista en ginecología para poder, digamos, frenar eso a tiempo. Porque si uno, que es lo que nosotros vemos en nuestros consultorios, los hematólogos, si no se frena, el paciente empieza a perder hierro y una vez que perdió ya una cantidad importante de hierro o de sangre, ya empieza a tener un cuadro anémico. Bien, y eso ya tenés que revertir, la anemia más el déficit de hierro. Y eso tal vez se podría prevenir con un control un poco estricto del sangrado menstrual. Música La gente tiene el mito, viste, de... Ah, tenés que comer bien. El hecho de comer bien no siempre está asociado a una buena ingesta de hierro. Por ejemplo, hay pacientes que son vegetarianos y lamentablemente el hierro de origen vegetal se absorbe casi en una forma muy despreciable para el organismo humano. Entonces los pacientes vegetarianos, y sobre todo las mujeres que tienen una pérdida, digamos, mensual, si es que no están embarazadas o en menopausia, terminan teniendo, digamos, un desbalance en su metabolismo de hierro y terminan con sus anemias asociadas y, bueno, y todos esos cuadros. Música Otra cosa es los trastornos que se generan por la absorción de hierro, pero, por ejemplo, ese paciente que termina de comer, comió bien, por ejemplo, comió un bife con ensalada y de postre o en la sobremesa se toma un café o un té. Bueno, todas esas ingestas de infusiones inhiben la absorción del hierro. Entonces me ha pasado, me ha tocado ver casos de pacientes que eran grandes bebedores de infusiones. El mate es uno de los que menos interfiere, pero es poca la gente que después de comer empieza a tomar un tomamate. Es más frecuente tomar otro tipo de infusiones. Pero me ha pasado de ver pacientes que sacándole esa costumbre, obviamente reponiéndole el hierro y mejorándolos en una cuestión educativa nada más. Ni siquiera es que le prohibís la infusión. O sea, lo que vas a hacer es cambiarles sus hábitos y, bueno, se mejoraron y no volvieron nunca más. Música Otra cosa que nosotros vemos muy frecuentemente es las anemias policarenciales, por déficit de hierro, por déficit de vitamina B12. Eso ya uno tiene que pensar en otro tipo de patologías, como son los trastornos de absorción, la enfermedad celíaca a la cabeza, o pacientes que, por ejemplo, tengan el antecedente claro de haber sido intervenidos quirúrgicamente en el tubo digestivo, entonces tienen un intestino corto y no alcanzan a absorber, digamos, los nutrientes necesarios. Música Existen anemias, digamos, asociadas al déficit de vitaminas, como es, digamos, el déficit de vitamina B12, que es una enfermedad más bien rara, generada por el sistema inmunológico del paciente, y que, bueno, dándole vitamina B12 al paciente rápidamente se mejora. O sea, son patologías que son fácilmente reversibles, pero que le traen muchos trastornos al paciente. Música 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 Música